Estamos reunidos y trabajando ahí, aunando fuerzas, unos 25-30 referentes del deporte de la ciudad, en conjunto con la municipalidad, generando protocolos para diferentes áreas del deporte. Hoy justamente se entregó en manos del señor Brancatelli, que también nos está dando una mano y está haciendo de puente para esto, y poniendo mucha voluntad, junto con todos nosotros que estamos trabajando para intentar de poder salir a hacer deportes, pero de una forma bien cuidada, de una forma higiénica y atendiendo a lo que luego este fin de semana surja con el gobierno nacional, para que el gobierno local pueda tomar las decisiones y nos den la posibilidad de llevar a cabo estos cuatro protocolos. Ya llevan cerca de cinco meses, ¿no? Sin actividad ustedes en el aire libre, ¿no? Claro, sí. Justamente la relación del deporte nos la colocaron en conjunto con el entretenimiento, con cine, con teatro, y francamente creo que si hacemos las cosas bien, hay una diferencia que está a la vista. El deporte, como todos sabemos, es salud, física, mental, más allá de que nosotros queremos trabajar, y es lógico, como le pasa a todo el mundo, todo el mundo literal, no estoy hablando de Argentina, es todo el mundo literal, creemos, más allá de eso, creemos en el poder que tiene el deporte para con la salud física, mental, social, anímica, definitivamente. Hugo, en lo que es lo tuyo respectivamente, trabajar en salir en gran número, cumplir obviamente al aire libre, con distancia. Exactamente, se puede. Como te decía, somos varios profesionales de muchas áreas del deporte, de acá en la ciudad de Pilar, que estamos relacionados con el que corre, el que pedalea, el que nada, el que va a un gimnasio convencional, el que va a un box de crossfit. Creemos, y firmemente, por eso también trabajamos, y creemos en el trabajo en conjunto con la municipalidad, y nos abrió las puertas, creemos que se puede hacer algo higiénico, algo cuidado, tenemos, gracias a Dios, espacios en Pilar, que nos van a permitir trabajar por turnos, trabajar a grupos muy reducidos, de 5 o 10 personas, dependiendo la actividad, llevando a cabo todo lo necesario, y ya he descrito en este detalle de protocolos que hemos hecho, y que hemos tomado como referencia de otras provincias, y protocolos que ya han estado aprobados, y que están siendo ejecutados, que están aprobados por la Nación, y que están siendo ejecutados en Capital Federal, y los traemos para acá para personalizarlos, como hicimos, hubo mucha gente trabajando sobre eso, creemos que se hizo un trabajo muy, pero muy profesional. Eso es elemental, acá está bueno interpretar que no es solamente que queremos salir a trabajar por nosotros, sino que también por la gente, por la sociedad nuestra. En cuanto al trabajo, en AMBA y fuera de AMBA hay diferencias. Dentro de AMBA, ¿hay algún municipio que ya también haya avanzado en esto? Porque sabemos que algunas cosas están avanzando, algunos municipios por ahí, ¿ya se conocen algunos que ya están trabajando de alguna manera? Mirá, no soy quien para abaticinar este tipo de noticias, pero te puedo contar un poco lo que he escuchado, no fuentes, no fuentes tal vez fuertes, firmes, sino por comentarios, tanto Campana, San Miguel, sé ahora que hasta actividades sociales como bares en la ciudad de San Isidro, que dista mucho un objetivo con otro, objetivo digo social, ¿no? Pero es referencial, lo mismo con el fútbol, es referencial para con nosotros, para con la gente que trabajamos y que queremos brindar deporte como medio de salud física, mental. ¿Cuándo tiempos les dieron la semana que viene, o por lo menos le van a definir una respuesta a esta presentación? Mirá, sería apresurado decir que la semana que viene tenemos una respuesta. Yo creo que mucha gente es consciente de la novedad de que este fin de semana Nación se reúne con diferentes municipios, y más allá de que también sabemos que los municipios toman también sus cartas en las decisiones, nosotros hasta acá hicimos todo el trabajo que creíamos y creemos necesario, y con el profesionalismo pertinente, como te comenté, para que esté regulado el accionar futuro de parte de nosotros. Así que no te puedo decir para cuándo vamos a tener una novedad, pero sí creemos que entregamos material como para que pueda ser generada una buena, criteriosamente, una buena respuesta para conabrir el deporte en Pilar. Para destacar la unidad que se dio con estas distintas disciplinas deportistas que por ahí se conocen de Pilar de toda la vida, pero que se tuvieron que unir para salir adelante. Tremendo, ¿viste? Eso es glorioso, una de las tantas cosas que nos enseñó la cuarentena, ¿viste? Estamos hablando de remo, estamos hablando de tenis, estamos hablando de ciclismo, de fútbol, estamos hablando de triatlón, estamos hablando de trail, de ultra trail, estamos hablando de gimnasios, de box, estamos hablando de triatletas profesionales, semiprofesionales, de crossfitters, profesionales que se han arrimado para aportar su granito de arena desde el trabajo teórico, te digo, esto nos unió como a hacer un trabajo práctico para la universidad. Es así y está buenísimo que pase eso, porque se está dando el principio del impacto gigante en el mundo que causó esto del virus. ¿Cómo de una manera u otra? Nos acercó, nos acercó, definitivamente, eso es una grandeza que tenemos que saber aprovechar. Está bueno que lo menciones, ¿eh? Dios quiera que toda la sociedad piense así.